Hola, soy Sancho Luis Noveira Serrano, presidente de la European Movie Society y en esta ocasión me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones y conocimientos y experiencias de lo que corresponden a determinadas particularidades culturales de la evolución de lo que serían las culturas tradicionales japonesas. Cierto es que de acuerdo a los historiadores y antropólogos de carácter universal que han ido estudiando lo que ha sido la historia de Japón, a través de su historiografía, se ha llegado a un convenio de carácter universal en el cual se detalla lo que son la evolución y los orígenes principales de lo que ha sido la historia de Japón. Cierto es que si tomamos de una forma u otra cualquier libro sobre la historia japonesa, sobre todo cuando son de carácter general, veremos que una gran parte del libro, por no decir un 70 o un 80% del libro, son dedicadas principalmente a partir de lo que sería la restauración Meiji. Es decir, a partir de en el cual la sociedad japonesa tradicional, feudal, implosionó y devino en un estado de carácter moderno que fue evolucionando hasta los días de hoy de ser una potencia mundial a nivel tecnológico. Esto ocurrió en 1868 y por tanto desde los últimos, desde los años 60 del siglo XIX en adelante es en lo que se centran principalmente esos libros de historia. Atrás quedan muchos y muchos siglos, milenios si consideramos, desde los primeros habitantes que hubo en la sociedad japonesa, en lo que sería en el archipiélago japonés, en los cuales quedan con bastantes luces y sombras las informaciones y solo se encontrará la información relativa a los grandes movimientos, a las grandes decisiones, a las grandes batallas que devinieron en lo que sería la evolución cultural y social del Japón durante esos tiempos. Allá tenemos que tener en cuenta que en Japón nos encontramos ante una región insular, un archipiélago que por su orografía y geografía dará parte, ocasionará diferentes culturalidades que han quedado aisladas de lo que son los conceptos osteográficos, porque poco o nada tienen que ver con los movimientos principalmente sociales que allí se dieron. No obstante, como estudiosos y conocedores de la antropología, nos gusta entrar en los verdaderos motivos en los cuales las sociedades y el desarrollo del ser humano adopta diferentes posiciones, diferentes carácteres, diferentes matices que les hacen definir a la sociedad como tal para caracterizar un evento, una situación o un periodo histórico. Dirigiéndonos en este sentido, veremos que cuando hablamos de Japón y teniendo en cuenta esa situación, más allá de lo que fue el desarrollo último en Japón a través de sus emperadores, de lo que fueron sus shogun y lo que fueron toda la clase aristocrática que definió sobre todo el Japón feudal, sobre todo a partir del periodo Kamakura, que es en el cual, por gustos personales, sobre todo por aquel romanticismo que nos lleva a hablar de los bushí, hablar de los samurái, hablar de los grandes guerreros y de las grandes batallas que definieron el carácter japonés y que hoy día aún se siguen hablando y se siguen tomando como una referencia, más allá de ello existe una culturalidad inherente a diferentes épocas que pasa muy por encima de todas estas cuestiones relativamente poéticas y relativamente románticas, como digo. Más allá de esto, tenemos que tener en cuenta que Japón, como todas las culturas y asiáticas, se ha definido históricamente por ser específicamente o por tener un alto sentido estético en el sentido del arte. Por lo tanto, su literatura, sus leyendas y sus crónicas van dirigidas en un sentido altamente literario, en el sentido de lo que sería la poesía o lo que sería la función del mito en relación a lo que sería el evento histórico. Para ellos, la definición de su culturalidad a base de ese concepto mitológico va a llevar una parte muy relevante de importancia frente a lo que sería el concepto en sí mismo desde un punto historiográfico. Por tanto, todos esos historiadores que nombraba antes han encontrado grandes dificultades para intentar narrar y llegar a un convenio de lo que podría ser el desarrollo de la cultura japonesa a lo largo de esos siglos. Mucho antes de que centremos lo que sería la historia japonesa, por mayor parte de los historiadores, existen culturas previas que son muy difíciles de valorar porque los registros que tenemos de carácter principalmente arqueológico y de carácter cultural, podríamos decir, menos megalítico o por cuestiones que han trascendido menos los siglos o han tenido menor capacidad de permear las informaciones culturales que han ido desarrollando, sobre todo quizá por la imperancia de una culturalidad posterior más fuerte que acaba con la culturalidad previa, quedan pequeños registros y que en este momento queremos desde aquí realizar una función de aportación social en la cual queremos por un lado considerar y de forma muy importante el desarrollo antropológico, los estudios antropológicos que se han ido desarrollando, por un lado, y en parte coordinarlo con la información que se nos ha ido legado a partir de lo que es nuestra tradición, nuestra escuela que hace Noribugei, para intentar coordinar las informaciones y sacar algo de importancia que nos permita comprender mejor cómo es la culturalidad específica del Japón feudal. Si tenemos y atendemos a determinadas culturalidades que han podido, como digo, relucir menos durante los tiempos, los primeros pobladores del Japón fueron los Ainu. La etnia Ainu fue una etnia que se sentó en el Japón y se dice desde la última glaciación, estamos hablando de hace 18.000 años. En ese momento se conoce como que los Ainu publaron gran parte del Japón, aunque los registros hablan de que su extensión fue principalmente la isla de Sho, hoy conocida como Hokkaido, que es la más septentrional del Japón, y la parte de más el norte de Honsu, la isla principal. Además de esto, esta etnia, los Ainu, de origen caucásico o australásico, podríamos decir que se extendió en diversas islas más al norte de Hokkaido, islas que hoy día aún pertenecen algunas a Japón y otras a Rusia, como fueron la isla de Sahalín o las Islas Kuriles. Todas ellas generan una culturalidad que aún a día de hoy, a través de rasgos genéticos, se identifican con etnias que proveen principalmente de etnias siberianas o etnias de la zona de Kamchatka, es decir, la zona más oriental de Rusia, como fueron los Niveyi o como fueron los Coriacos. Algunos estudiosos de carácter genético también han informado de la vertiente sobre los primeros pobladores de Okinawa. Es muy posible, atendiendo a estas fuentes, como otra parte de la versión histórica del desarrollo étnico-cultural de los Ainu, que estuvieran en relación e incluso con el archipiélago de Kyushu, es decir, con el archipiélago de Okinawa, y ello les permitiera tener una clase de mestizaje, lo cual corroboraría las tesis en las cuales los Ainu, a lo largo de los periodos más antiguos, sobre todo en los registros que se tienen a partir del 5000 a.C., donde tuvieran la plenitud cultural que ellos desarrollaron, fueran principalmente la cultura predominante de lo que fuera el archipiélago japonés hoy día. Sin embargo, esa culturalidad de indigenismo, porque el tribalismo que los Ainu tenían, yo creo que impregnaron, de una forma u otra, de manera muy importante lo que sería el archipiélago japonés. A partir...